Y ahora vamos a seguir con el expresidente Leónel Fernández, que salió este lunes en defensa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y de la Política Migratoria Dominicana. Y dijo que la campaña internacional de descrédito contra el país se fundamenta en mentiras. A través de un artículo de opinión, el exmandatario sostuvo que previo a vencer el plazo para que los inmigrantes ilegales en el país se acogieran al citado plan, con organizaciones internacionales, personalidades y medios de comunicación se empeñaron en presentar a la población dominicana como racista, xenófoba y discriminatoria, lo cual a su juicio no es cierto. Agregó que tal discurso se cimentó en mitos y confusiones que surgieron a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y de la ley 169-14 sobre regularización de extranjeros. Explicó que la reforma migratoria del gobierno dominicano no propicia el despojo de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, como han señalado sus detractores.